¿Qué es la reunión de la Corte? Esto indica que no habrá sorpresas, que la situación de Chile es sólida y, en consecuencia, el que se nos pida conversar no es sino ratificar lo que hemos hecho durante muchos años. Los países vecinos conversan y dialogan. Fui presidente durante seis años. Me tocó conversar con seis distintos presidentes de Bolivia. Bueno, desgraciadamente no se pudo concretar buena parte de las tareas que teníamos. Creo que después del primero de octubre habrá mucho que se pueda seguir conversando en beneficio de ambos países. Y en ese contexto Chile tiene que demostrar lo que hemos sido. Y en ese contexto me parece tan importante que estamos disponibles para ello. Y esperemos, en consecuencia, con tranquilidad el fallo, que estoy seguro que la posición del gobierno de Chile ha sido una sola y esto va a ser ratificado, creo, el próximo primero de octubre. Para verificar lo que han dicho los presidentes Piñera y el presidente Lago. Ha sido una muy buena conversación. La última fue a fines de marzo. Y prácticamente a cinco días del fallo lo que corresponde es esperarlo con tranquilidad, como decía el presidente. Aquí el punto central es que Chile siempre ha estado dispuesto al diálogo, a conversar. Lo hicimos también en nuestro tiempo con Argentina, con Perú, con Bolivia y con todos los países latinoamericanos. Con lo cual tuvimos muy buenas relaciones y logramos resolver conflictos con nuestros vecinos centenarios. O sea, la disposición de Chile siempre ha estado y ha sido siempre positiva. Lo que nosotros pedimos a esta altura es una cosa muy simple. Que el fallo se atenga a los tratados internacionales. Aquí hay dos tratados que son fundamentales. El tratado de 1904 y el tratado de 1929 con Perú. Y nosotros queremos, y siempre lo hemos dicho, que un tribunal como la Haya falle en derecho. Si falla en derecho, estamos tranquilos. Y por eso esperamos este fallo con tranquilidad. Otras veces hemos dicho también que no queremos mucha imaginación. Aquí, si se respetan los tratados internacionales, que ha sido la norma jurídica de Chile. Chile siempre ha respetado esa norma internacional. Y por lo tanto, estamos tranquilos. Si el fallo se atiene a estos acuerdos internacionales. Gracias. 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 Gracias.